bienvenidos a mi canal de la razón de la fe imaginemos una familia, papá, mamá, hijos y que el padre de familia tiene la mala costumbre de pegar una paliza todos los días a su mujer imaginémoslo eso es sabido por los vecinos, por todo el mundo y cuando alguien pregunta a los hijos de esa familia que cómo consienten eso pues imaginemos que la respuesta es bueno, mi padre la verdad es que sí, es un poco malo pero trae a casa bastante dinero imaginemos esa respuesta yo creo que cualquiera de los que me está oyendo le repugnaría esa respuesta o sea, el traer dinero a casa estaría por encima del maltrato que hace su padre a su madre yo creo que nadie nadie admitiría esa respuesta es decir, un padre maltratador es consentido porque por la sencilla razón de que trae dinero a casa bueno, pues he puesto este ejemplo porque por desgracia a la hora de votar a partidos pues se da esa respuesta es decir consentimos que se maten en el vientre de las mamás que es lo que eufemísticamente se llama aborto consentimos que se maten en el vientre de las mamás a bebés a niños a personas porque ese partido pues gestiona bien la economía de un país a diferencia de otros en el primer caso que repugna la respuesta de los hijos que consienten que el padre pegue una paliza todos los días a su madre sin embargo eso es bastante menos grave siendo gravísimo es bastante menos grave que asesinar todos los días a miles y miles de niños en España unos 100.000 al año si se divide entre 365 pues nos sale la cuenta unos cuantos niños pero la respuesta este vídeo está dedicado va sobre todo a creyentes a católicos católicos que cuando se le hacen la respuesta de que por qué votas a un partido abortista te dicen bueno digamos que sí hay que consentirlo pero mira pero es que gobiernan gestionan muy bien la economía etcétera o sea para un cristiano el valor de la vida el valor de la vida humana por cierto aprovecho para hacer un matiz yo no soy provida yo soy provida humana yo no soy provida de la vida de una mosca o de la vida de una gallina o de la vida de un cerdo yo soy provida humana eso hay que matizarlo y me gustaría que a los providas que hay por ahí digan soy provida de la vida humana no provida de cualquier vida por supuesto hay que cuidar la naturaleza etcétera pero a mí no me produce ninguna cosa en la conciencia el matar a un cerdo para comerlo sin embargo me repugna la conciencia no solamente que se permitan asesinar a niños en el vientre de sus mamás sino que sea un derecho bueno pues este vídeo quiere ser un punzón ardiente a aquellas conciencias de católicos cristianos en general católicos en particular que dicen tener fe incluso van a misa comulgan confiesan y sin embargo a la hora de ejercer su voto dan el consentimiento a partidos que son claramente abortistas por lo tanto es con ese voto se hacen cómplices al igual que los hijos son cómplices repugnantes de la paliza que le pega todos los días su padre a su madre por el simple hecho de que trae dinerito a casa pues que eso es muchísimo peor muchísimo más grave porque estamos hablando de la muerte de niños de bebés en el vientre de sus mamás por lo tanto católicos que vais a misa todos los domingos y que comulgáis al señor y que os confesáis y que decís tener 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 fe por qué consentís por qué os hacéis cómplices activos o pasivos porque hoy en día ya no es admisible la respuesta de que yo no lo sabía te pueden engañar una vez te pueden engañar una vez decir que vamos a derogar estas leyes abortistas tener mayoría absoluta y no hacerlo te puede engañar la primera vez pero no la segunda ni la tercera ni la cuarta si tú sigues votando esos partidos te haces cómplice porque no puedes decir no lo sabía no hay ignorancia ahí y es una si dices que hay ignorancia es una ignorancia culpable porque tú puedes en cualquier momento preguntar ir a cualquiera si ese partido es abortista o si tuvo la oportunidad en su momento si eres un chaval joven a lo mejor estás aterrizando a la hora de votar por primera vez si eres cristiano si dices creer en Dios si tienes fe y si eres católico y vas a misa y te confiesas y comulgas al Señor no puedes votar a partidos abortistas es muchísimo más grave como si tú estuvieras consintiendo tapándote los ojos ante la paliza de ese padre maltratador a su mujer porque trae dinerito a casa eso es la verdad repugnante pongamos otro ejemplo esta mujer ese marido se muere habría que rezar por él mucho y la mujer se vuelve a casar con otro con otro hombre y ese hombre en lugar de pegarle una paliza todos los días solo se la pega a los fines de semana se vuelve a hacer la misma pregunta a los hijos y dice hombre estamos más contentos con y por supuesto esa persona trae el mismo dinero o más dinero incluso a casa entonces la pregunta a los hijos es lo mismo ¿cómo consentís que vuestro padre pegue los fines de semana una paliza a vuestra madre? trae dinero a casa estamos sí no está bien lo que hace pero trae mucho dinero a casa y vivimos muy bien bueno pues el ejemplo político sería votar a otro partido que es otra de las respuestas que se reciben votar a otro partido con el cual se consigue abortar a menos matar mejor dicho a menos niños lo cual es mentira porque en el fondo si no se derogan las leyes se se puede adelantar o se puede atrasar el tiempo en el que se puede matar a los niños sería el equivalente mira no te no te doy una paliza al día siete palizas a la semana solo te voy a dar dos o tres palizas a la semana este vídeo quiere ser duro porque es muy duro asesinar a los niños en el vientre de sus madres y es mucho más duro que eso se convierta en un derecho lo cual es abominable y es durísimo tener tener que ver a personas que se dicen creyentes dando su consentimiento activo o pasivo a esos políticos que se sabe que sí o sí por acción porque promulgan las leyes o por omisión porque pudiendo derogarlas no lo hacen pues son partidos clarísimamente abortistas son partidos también coinciden que son clarísimamente partidarios de leyes de ideología de género que son leyes que destruyen a la familia empezando por los niños destruyen a los niños en el vientre de sus madres y cuando esos niños los pocos que se les dejan nacer nacen los destruyen enseñando en las escuelas pues para qué vamos a andar con eufemismos porquerías vale entonces si alguno tiene una duda de lo abominable que es matar a un niño en el vientre de su mamá yo aconsejo que se ponga en youtube estas palabras el grito silencioso repito que entres en youtube y pongas esta palabra por supuesto que no haya ningún niño delante ahora me dirijo a los papás no que no haya ningún niño delante se pone esa persona que en teoría tiene sus dudas de que bueno no sé votar en el fondo que a día de hoy es imposible que se tenga una duda que es un aborto que es matar a un niño pues tú pones el grito silencioso en youtube y te va a salir un documental ya antiguo si lo encuentras yo antes de grabar este vídeo hice la prueba y aún se encuentra porque sabemos que todo aquello que es políticamente incorrecto tarde o temprano desaparece pero mientras no desaparezca y ahora no había desaparecido si pones el grito silencioso es un documental duro durísimo como el aborto como asesinar a un niño un documental que en su día hizo bernand natanson ¿quién era bernand natanson que ya murió? pues el mayor abortista del mundo uno no sé si el mayor o uno de los mayores abortistas del mundo creo que se contabiliza en su en su cuenta de asesinatos unos 60.000 niños directos y otros indirectos no lo sé pero como Dios siempre tiene mucha paciencia y perdona todo es decir todos pues este bernand natanson tuvo la dicha de ser tocado por la mano de Dios se convirtió vio el horror en el que estaba participando directísimamente y a partir de entonces se convirtió al cristianismo se hizo cristiano y se dedicó a dar conferencias por todo el mundo a favor en contra del aborto y a favor de la vida humana insisto no a favor de la vida a favor de la vida humana y sobre todo a favor de la vida del niño y sobre todo a favor de la vida del niño no nacido porque tan niño es un niño nacido como un niño no nacido pues bien bernand natanson creo que se pronuncia así hizo un documental que fue muy famoso donde con toda su crudeza con toda su crudeza que es mucha por eso no es recomendable que lo vean los niños se demostraba como se hacía los los abortos como se asesinaban a los niños en el vientre de sus mamás este documental como todas las verdades que son duras pues la verdad es que no gusto nada a a la gente que se enriquece esa es la palabra con la sangre de los inocentes pero como por desgracia en la sociedad en la que vivimos se adormecen las conciencias a fuerza de repetir el mal bueno a fuerza de endulzarlo con palabras eufemísticas con palabras que no son reales interrupción del embarazo y cosas así pues las personas aceptan lo inaceptable lo horrible lo monstruoso y yo me dirijo a un grupo de en este vídeo me dirijo a un grupo de esas personas los creyentes los creyentes en general y los católicos en particular que dicen tener fe y que cuando llegan las horas de votar que son aquí en España son bastante habituales nacionales autonómicas locales etc pues sabiendo porque no pueden ignorarlo eso no pueden ignorarlo sabiendo que salvo muy poquitas excepciones todos los partidos son abortistas pues se ensucian las manos cogiendo la papeleta de esos partidos e introduciéndola en esas urnas que están manchadas de sangre porque somos cómplices de el asesinato de niños si damos nuestro voto sabiéndolo insisto no se puede ignorar ya no la primera vez te puede engañar pero después ya no que esos partidos son cómplices del genocidio esa es la palabra correcta genocidio el mayor genocidio de la historia de la humanidad el mayor genocidio de la historia de la humanidad en concreto en concreto infanticidio somos cómplices te podrás hacer así te podrás hacer así podrás meter la cabeza debajo de un agujero en la tierra pero al final al final el día de tu muerte Dios te preguntará que si con tu voto has participado en el asesinato de millones de niños por lo tanto tú puedes parar al menos con tu voto este genocidio ya llevo 17 minutos pero es que estas cosas a mí me calientan bastante y me me preocupan mucho tú puedes pararlo puedes mirar el abanico de partidos o si no no hagas nada no seas cómplice activo lo ideal sería intentar dar marcha atrás con tu voto a este enorme tren de la muerte que va a toda velocidad por todo el mundo y especialmente en España uno de los países con mayor índice de aborto de criminalidad de asesinatos de niños por lo tanto con estos dos ejemplos que a ti te pondría te pondría vamos nerviosísimo con estos ejemplos del papá el bestia que pega a su mujer con el consentimiento de sus hijos porque trae mucho dinero pues espero que te remueva la conciencia a la hora de votar y de participar con tu voto a esos partidos que ya no hablan de esto pero que siguen muriendo día tras día día tras día con el dinero público se siguen manteniendo esos monstruos del crimen que son los abortorios que se tiene que llamar así abortorios no son ni médicos ni hospitales son personas que son conscientes de lo que hay dentro del vientre de una mamá y aún así lo hacen ver papás y mamás chicos jóvenes el grito silencioso tener el valor de no cerrar los ojos ni pestañear ver el grito silencioso y espero que vuestras conciencias como se removió en su momento la mía se remuevan y os hagan meditar porque Dios espera y en cualquier momento puede tocar tu corazón y a lo mejor ese documental es un buen momento para tocar tu corazón y que cuando vayas a votar la próxima vez al menos si vas a seguir votando a ese tipo de a esos partidos que llevan leyes asesinas en sus programas te tiemblen la mano que Dios os bendiga y las las la y Gracias.